¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les voy a presentar algunos ensayos que acabamos de realizar en la mesa vibradora. Y el objetivo de los ensayos fue conocer el desempeño de las estructuras de mampustería con refuerzo horizontal. El refuerzo horizontal hace muchos años ya se utiliza en México y el resultado de ensayos, digamos, pseudoestáticos demuestra que es muy efectivo. Sin embargo, no hay información de ensayos dinámicos para corroborar, digamos, que corroboren ese resultado. Entonces, el principal objetivo es verificar el desempeño de las estructuras con ese refuerzo. Y tener información para la simulación numérica. Esto también es muy importante. Siempre vemos muchos trabajos en los que se trata de reproducir el comportamiento de las estructuras de mampustería. Pero realmente tenemos muy poca información de primera mano para hacer las comparaciones. Entonces, estos resultados también tienen esa utilidad. Y cuando decimos desempeño, nos referimos básicamente a la capacidad de distorsión, ductilidad y resistencia de las estructuras. Algunos antecedentes, digamos, recientemente en la norma de mampustería de la Ciudad de México, se revisaron los valores de distorsiones admisibles y se tomó como base algunos estudios previos, experimentales. Estos son quizá los principales, porque se tiene toda la información. Y aparte, las variables que se utilizaron en estos ensayos son pertinentes, digamos. La serie, así las conocemos como la serie N, M, M, etc. La primera, por ejemplo, consistió en muros hechos con piezas extruidas y se varió la cuantía de refuerzo horizontal. Aparte, se utilizaron otras variables, digamos. El doctor Alcocer aprovechaba sus ensayos para investigar varias cosas. La serie M de Aguilar y Alcocer también consistió en cuatro muros de piezas macizas, pero piezas tradicionales, también con cuantías distintas. La serie M que nosotros desarrollamos, ya hace algunos años, consistió en siete muros, variando la relación de aspecto, básicamente. Y ninguno de los muros tenía refuerzo horizontal. La serie MB, más reciente, consistió en seis muros, ahora de piezas de concreto, multiperforadas, con distintas cuantías de refuerzo. Quizá lo interesante de estos ensayos es que era la única variable de esta serie. Entonces, la intención era realmente ver el efecto de la cuantía de refuerzo, tanto en la capacidad de distorsión como en la resistencia. Y lo mismo se hizo con otra serie, la serie MC, con piezas extruidas de barro, y también utilizando solo la cuantía de refuerzo como variable principal. No voy a entrar en los detalles de cómo se analizó la información, pero digamos, se obtuvieron ductilidades, digamos, se recalcularon las ductilidades de todas estas series con el objetivo de tener un criterio estandarizado, digamos, para calcular la ductilidad. Se estimaron, se calcularon las distorsiones a la resistencia máxima, esto es importante, ese es el punto donde para la norma se considera aceptable estudiar la distorsión admisible. Y estos son los resultados. Para piezas macizas, el reglamento propone una distorsión entre el piso admisible de .205 a .5% y una ductilidad de 2. Esto si tiene refuerzo horizontal. Creo que están al revés, perdón, es sin y con refuerzo, perdón. .205 sin refuerzo y ductilidad de 2. Y sin refuerzo horizontal, se admite hasta un 1% de distorsión entre el piso con una ductilidad de 2. Y para piezas huecas, esto se reduce a .204 y un Q de 1.5 y sin refuerzo horizontal .208 y 1.5. En cuanto a la resistencia, esto también cambió sensiblemente en el reglamento, en el nuevo reglamento del 2017. No voy a entrar en muchos detalles, pero la idea es que, digamos, con estas nuevas expresiones se puede aprovechar más la mapostería. Y cuando la mapostería es mala, el refuerzo tampoco puede aportar mucho. Si la mapostería, en cambio, es de buena calidad, entonces las nuevas expresiones permiten contribuciones debidas al refuerzo más importantes. Esto es algo que quiero hacer énfasis. Todos los ensayes históricos que presenté se hacen en forma pseudoestática, o sea, la carga se aplica en forma lenta, y los muros están voladizo. Y este es el tipo de agrietamiento que se obtiene para estas cuantías de refuerzo que estoy mostrando. ¿De acuerdo? Que es un agrietamiento que se conoce como por tensión diagonal. Este es el tipo de falla que se admite como dominante en estos muros. Vamos a ver que, más adelante, el deslizamiento puede aparecer. Estas son las resistencias de las distintas series. La serie roja es de piezas tradicionales. La serie verde es de piezas extruidas de barro. Y las azules son de piezas de concreto multiperforadas de alta resistencia. Pero lo que quiero hacer notar es que, vean estas curvas, casi no tienen refuerzo, y vean la contribución del refuerzo en la parte más alta. El refuerzo aparece en estos ensayes en forma muy eficiente. O sea, quiere decir que podemos levantar la resistencia de forma muy significativa. Y también podemos aumentar la capacidad de distorsión. Entonces, vean, por ejemplo, este valor del pico, que casi no tiene refuerzo, contra esta distorsión. Entonces, tanto la distorsión como la resistencia, se incrementa sustancialmente con el refuerzo horizontal. Por lo menos esa es la evidencia que se tiene de freudas pseudoestáticas. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un par de edificios de tres niveles, escala 1 a 2. Este es más o menos... La idea fue nada más representar un eje de una estructura típica. Y no intentamos hacer una estructura completa, sino nada más un eje. Y nada más quisiera hacer énfasis, digamos, en los valores de escala. Lo que se refiere a la longitud, ya lo dije, fue, digamos, 1 a 2. Pero esto implica que el tiempo se reduce a la mitad, digamos. Quiere decir que los periodos medidos van a ser la mitad de los del prototipo. Y las aceleraciones van a ser del doble. O sea, que si hablamos en el prototipo de 1G, pues en la mesa tendríamos que dar 2G. Digamos, estos son los valores de escalamiento más importantes. Otro asunto importante es que, dadas las leyes de escalamiento, el esfuerzo normal en los muros es menor en el valor escalado, digamos, en el modelo. Entonces, se tiene que compensar, digamos, para lograr que el esfuerzo normal en los muros sea el mismo. Este es el prototipo, digamos. El prototipo es realmente virtual. Lo único que se trató de lograr es que fuera representativo de los claros que se tienen en una estructura de mapostería para vivienda. Estas son las piezas que utilizamos. Son las piezas escaladas natural. Y estas son las piezas escaladas. Esta es la primera vez que se utilizan piezas de concreto, vibrocomprimidas, porque no se había logrado, digamos, fabricar piezas a escala de este material. De hecho, nosotros tampoco lo logramos. Pero lo que hicimos fue cortar las piezas. Y eso, pues, fue bastante difícil. Aquí mostramos cómo hicimos el corte, porque representó, digamos, 6 cortes por cada pieza. Entonces, fue difícil, fue algo. Y afortunadamente recibimos ayuda de nuestros patrocinadores, quienes amablemente nos dieron trabajadores y los materiales, etc. Hicimos un modelito elástico para evaluar primeramente el periodo del modelo y también, algo muy importante, cómo bajaban las cargas axiales en los muros. Digamos, porque el efecto del muro perpendicular hace que cambien bastante las descargas sobre los muros. Nosotros necesitábamos saber esa información. Bueno, aquí, aquí presento el esquema de postensado que se utilizó para tener el esfuerzo vertical necesario. Y utilizamos una señal sintética. Este sería el espectro objetivo, el azul, y el naranja, el espectro obtenido con esta señal. Consideramos que era suficientemente bueno. Y esto fue lo que alimentamos a la mesa vibradora. Este es el modelo sin repuesto horizontal. Vamos a ver cómo. Bueno, el comportamiento del edificio fue, digamos, clásico. Apareció el agrietamiento diagonal. Funcionó, digamos, como esperaríamos. Estas son, digamos, las curvas histeréticas a nivel del primer nivel y a nivel de azotea. Estas son las distorsiones. Estas distorsiones a nivel del primer nivel son las que nosotros deberíamos poder comparar contra las reglamentarias. Y este es un acercamiento de cómo quedaron los muros. Este es el caso por refuerzo. Como ven, ya estaba dañado, pero quise mostrar esta corrida, digamos, porque muestra un aspecto muy importante. Que es que la falla fue por reticernos. Esto, como veremos, este comportamiento tuvo un efecto muy importante en la resistencia. Aquí están los histeréticos, tanto del primer nivel como el de azotea. Y aquí se ven los planos de falla, de deslizamiento. Estos son los resultados. Digamos, este sin refuerzo del primer renglón y con refuerzo del segundo renglón. Y las distorsiones observadas o medidas, digamos, sin refuerzo, el reglamento para piezas macizas tiene .205 y lo que medimos fue adecuado, digamos, casi .206. Quiere decir, digamos, reglamentariamente estaría en orden. Y en el caso de los muros con refuerzo horizontal, sin embargo, las distorsiones medidas fueron de prácticamente .208, pero las permitidas son del 1%. Entonces, aquí parece haber, digamos, una llamada de atención en el sentido de que posiblemente las reglamentarias son un poco elevadas. por lo menos es lo que se observa. Y en cuanto a la resistencia, quizá esto es muy interesante, la resistencia del sin refuerzo y con refuerzo prácticamente no cambió. Y entonces, esto se explica, y por eso he hecho énfasis durante la presentación, del tipo de falla. La falla fue por deslizamiento. Cuando el muro falla por deslizamiento, entonces el refuerzo no puede activarse, digamos. No funciona. El refuerzo solo funciona si las grietas son diagonales y cuando la grieta intenta abrirse, es cuando el refuerzo se activa. Pero si la grieta es horizontal, el refuerzo no puede activarse. Y eso aparece evidentemente en estos resultados. Ahora, digamos, estos son los resultados. Aumentó la capacidad de distorsión en 34% el refuerzo. Sin embargo, digamos, las distorsiones observadas son menores a las permitidas por el reglamento y la resistencia, la contribución de refuerzo a la resistencia fue marginal. Ahora, quizá la pregunta que nos queda es ¿y por qué falló por deslizamiento? Porque nosotros no hemos observado ese comportamiento en las pruebas pseudoestáticas. Normalmente fallan por tensión diagonal consistentemente. Solamente en algunos casos con muchísimo refuerzo en algunos de los ensayos que les mostré, llegaron a aparecer planos de deslizamiento. Pero después de haber tenido daños severos por tensión diagonal. Entonces, una de las posibilidades es que los muros en voladizo son bastante diferentes a los muros que están en la mesa ayudadora, que están en doble curvatura. Y la otra es la velocidad de la carga. Hicimos unos ensayos adicionales pseudoestáticos, pero con doble curvatura. Y con el mismo refuerzo exactamente que teníamos en la mesa ayudadora y pudimos reproducir el comportamiento de deslizamiento. Entonces, al parecer, la condición de frontera tiene un efecto importante. todavía tenemos que ver las razones por qué esto es importante. Algunas de las publicaciones que pudimos producir este año y también quisiera reconocer a los patrocinadores, el gobierno del Instituto Federal y a Industrial Bujera Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias.